Una semana muy movida en términos internacionales, pero además de dos resoluciones o dos decisiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas absolutamente favorables para Venezuela, hoy retomamos nuestra, seguimos con nuestra labor parlamentaria en el marco de lo que debe ser esta Asamblea Nacional como la trinchera de lucha y la trinchera para el cambio de Venezuela y hoy pues traemos estos temas que forman parte también de esa gente internacional, pero también de la agenda nacional. Creo que uno de los primeros puntos que bien leíste allí tiene que ver con este nuevo intento de seguir violentando la propiedad privada que es un derecho fundamental, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. El derecho que tiene cada uno de ustedes, cada uno de los venezolanos de tener su propiedad, producto de su esfuerzo, producto de su trabajo, ese derecho es inalienable. Y pretender ahora tratar de reducir el derecho a la propiedad privada a una simple presencia o un simple nombre en la ley creo que está mal y creo que hoy lo que vamos a rechazarlo. En segundo lugar, lo que planteas allí tiene que ver con, nuevamente, no es que lo hemos hecho seis oportunidades, seis acuerdos y nuevamente hoy vamos a ratificar la política de esta Asamblea Nacional sobre lo que ha sido la defensa histórica del territorio sequivo. Una defensa histórica que lleva más de 100 años, la ratificación del Acuerdo de Ginebra como pacto internacional que debería determinar el diferendo o la resolución pacífica del conflicto, de la diferencia que existe con Guyana frente al sequivo y que es una, repito, una reclamación histórica que tenemos. Y el tercero es un poco la ratificación, que esperamos que hoy venga un debate político a la Asamblea Nacional también, la ratificación de lo que ha sido la ruta necesaria para el cambio de Venezuela. Sabemos que la crisis que vive el país es múltiple, es multifactorial, pero que evidentemente la consecución, el logro de una elección libre para todos los venezolanos que nos permitamos un gobierno nacional es fundamental para el primer paso necesario para la reconstrucción nacional. Diputado, sobre ese debate político que usted acaba de hacer, menciona, la semana pasada se reincorporaron los diputados del polo patriótico, partido del chavismo, a la Asamblea Nacional. Sin embargo, entendemos también que la mayoría de ellos no pueden tener el derecho a palabra, según el artículo 191 de la Constitución y del Reglamento de Interior y Debate, por tener otros cargos públicos que se espera el día de hoy en cuanto a la participación de estos diputados, cuando también además se ha insistido desde esa bancada en adelantar las elecciones parlamentarias. Mira, lo primero que ellos entiendan es que hay una constitución, esa constitución es muy clara cuando establece que todo diputado que asuma un destino público, un cargo público, pierde la condición de diputado. Eso está muy claro para la Constitución, está muy claro para los venezolanos. Lo que pareciera que no está muy claro es para ellos. Y yo creo que ellos más bien tienen que hacer un acto de constricción y entender que hay una constitución, y entender que hay unas normas y unas leyes, y entender que ellos también, muchos de ellos, asumieron cargos de ministro, viceministro, en este periodo para el cual supuestamente habían sido electos para diputados, y asumieron esos cargos y por eso pierden su condición. Al final, nosotros no estamos quitando un curul y una bancada, simplemente decirle que se incorpore su suplente. Eso es lo primero. Lo segundo, que yo creo que es bueno, y entendiendo que hoy viene el proyecto o uno de los puntos, tiene que ver con el sequismo. Yo espero que tanto que alardean y tanto que alaracan ellos de la defensa del sequismo, yo espero que hoy voten ellos este acuerdo que nosotros traemos en defensa de la soberanía y en defensa del reclamo histórico a través del reclamo histórico que tenemos sobre el sequismo. Sobre lo que me pregunta es sobre las elecciones parlamentarias. Yo fui electo diputado hasta el 2020, hasta diciembre del 2020. Ahí vence nuestro periodo. Todo lo demás forma parte de un esquema donde no se trata de resolver las cosas, muy por el contrario, se trata de seguir profundizando la crisis que está viviendo el país. Nosotros sentimos, finalmente, lo hemos dicho mil veces y lo recalcamos hoy aquí, que no se trata de una elección parlamentaria, se trata de una elección que permita a los venezolanos darse un nuevo gobierno nacional. Y un nuevo gobierno nacional se instala en Miraflores. El problema y la fuente del conflicto en Venezuela no está en la Asamblea Nacional, muy por el contrario. Es la Asamblea Nacional el órgano legítimo que puede ayudar a resolver el conflicto que está viviendo el país. Así que la elección tiene que ser de presidente. Si esa elección viene aparejada, en mi parecer, de Asamblea Nacional, pues bienvenida. Pero no puede haber una elección sola de la Asamblea Nacional porque ni resuelve el conflicto, ni ayuda, ni tampoco va a permitir mayor estabilidad política en el país. A propósito de esto y para finalizar, diputado, quisiera saber su opinión. El día de ayer Nicolás Maduro aseguraba que estaría dispuesto a comenzar un nuevo proceso de negociaciones como el mecanismo de Oslo con partidos minoritarios, partidos que además firmaron un acuerdo donde se llegó a la liberación. Acordaban entre esos puntos la liberación de varios presos políticos, liberación que además no se ha dado. ¿Cuál es su posición sobre esta declaración? Mira, Maduro puede creer que todos somos tontos. Él puede creerlo, pero la verdad es que nadie es tonto. Ni los venezolanos somos tontos, ni los noruegos son tontos, ni el mundo internacional es tonto. El noruega y el mundo además han sido muy claros en plantearle al país que la negociación debe ser una negociación creíble. Debe ser una posibilidad de conseguir soluciones alcanzables y creíbles con actores representativos. Y eso no va a cambiar, eso no va a variar en el panorama internacional. O sea, muy por el contrario, con todas estas declaraciones, todos esos traspíes, todos estos errores que ha cometido el señor Maduro, no solamente del campo internacional, sino el campo de haberse levantado de la mesa de negociación, pues forma parte de los errores que históricamente al final van a seguir sumando al cambio necesario para este país. Bien, diputado. Muchísimas gracias. Gracias, parte entonces de las declaraciones del diputado Ángel Medina sobre esta sesión ordinaria que se estaría llevando a cabo el día de hoy, como bien escuchábamos. Entonces, entre los puntos del orden del día están estos debates sobre el plan Ubica tu Casa, que recientemente se ha aplicado en distintos municipios de Caracas. De hecho, varios vecinos, como en el caso de la Avenida Victoria, han hecho denuncias de que a través de este plan, pues lo que se ha hecho son invadir propiedades privadas de los venezolanos que tienen ya más tres meses fuera del país por parte de estos grupos irregulares afectos al chavismo, estos grupos denominados colectivos.